Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos al canal TeleMierda ¿Qué tal? Estáis todos muy bien, yo estoy muy bien también, espero que todos vosotros estéis perfectamente Y hoy vamos a comenzar hablando del vídeo y antes pidiéndoos que os suscribáis al canal y que activéis la campanita Porque si no, ya sabéis que no os llega ninguna notificación y aunque tengáis activada la campanita, tampoco os va a llegar Pero por si acaso, como las directrices de YouTube dicen que la activéis, activadlas El vídeo de hoy es muy simple y muy sencillo, chavales, después de una ausencia de un par de editas Que hemos estado ahí tomándolo a tranquilidad, con relax, con calma Y ahí hemos intentado hacer un par de directos, pero ya sabéis que los directos son una auténtica ¿Cómo diría yo? Un camino de rozas, no, lo contrario, un camino de espinas Porque cada vez hay más trabas, más coñazos, más difícil y más todo Así que chavales, ya me he explicado y ahora vamos al vídeo de hoy que es súper interesante Y ya digo que el tema es recurrente Vamos a ver quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi, no ¿De qué se pelearon anoche J. Jordi, que de nuevo vuelve a las andadas con Tomás Roncero? Pues chavales, muy sencillo, J. Jordi decía que el Barcelona ahora mismo está en construcción Que va a hacer un gran equipo después de ganarle 5-1 al Alavés Alavés que, por cierto, le ganó 1-2 al Madrid Esto lo digo porque Tomás Roncero empieza a sacar pecho y a decir que el Madrid ganó en el Camp Nou Y que el Madrid está remontando y que es un serio aspirante al título Cuando chavales no se lo cree ni Roncero, ni me lo creo yo, ni se lo cree nadie Porque este fin de semana ganamos contra el Valencia Pero el Valencia que es un alma en pena por la Liga No se puede sacar pecho cuando se ha ganado a un tipo de equipo como está ahora mismo el Valencia Pero, sin embargo, J. Jordi también está sacando pecho después de la victoria entre el Alavés Y se lían en un rifirrafe entre los dos a ver si el Barcelona es un gran equipo Si va a ganar Champions, si ha ganado Sestetes, si ha ganado todo lo de siempre Y Roncero, por otro lado, empieza a decir Pero vamos a ver, el Madrid mejor porque tiene Champions, porque ganó 3-1 en el Camp Nou Porque va, bla, 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 bla Y así empieza uno y otro de nuevo, me está pegando Thor Solano aquí en la cara A ver, Solano, vete, así, así me gusta que te largues Y así empezaron uno y otro Pero no salgas de nuevo, joder Quédate escondidito en las nubes Y así empezaron uno y otro y uno y otro y uno y otro Y todo desembocó en que J. Jordi va a decir que se va a tatuar a Leo Messi Enseñando la camiseta cuando lo hizo en el Bernabéu De Dios en su pierna al lado del Sestete Que se lo va a tatuar en absoluto y riguroso, directo en el chiringuito Flipantes, chavales, yo ya no sé hasta qué punto está llegando este tipo de gente O sea, uno se rapa el pelo en directo El otro se va a tatuar en directo El otro dice que no sé qué en directo O sea, ya no saben qué hacer para ganar audiencia Y para empezar a que la gente esté encima del programa Y se hable del programa en todos lados Increíble, de verdad Increíble, pero antes os voy a dejar Con lo que es la gran pelea La gran pelea que tuvo Roncero y J. Jordi Y después acto seguido Con el otro diciendo que se va a tatuar si Messi se queda en el Barcelona ¿Está en proceso de qué el Barça ahora? De ser un grandísimo equipo ¿Está en proceso de cómo sería Messi y tiene que volar? Ahora que juega El proceso es que hace un equipo nuevo si se va Messi No, 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 no Messi va a continuar, ya veréis Con Pedri, con Araujo, con De Jong Para mí está en el proceso de ser un gran equipo Las cinco Champions del Barça, ¿cómo las gana? Las gana arrasando Porque es el mejor de todos Y ahora mismo es muy difícil decir que el Barça es el mejor de todos El Barça, pues no tenemos la suerte del Madrid De ganar Champions, quedando a 20 puntos en Liga Y eliminados de Copa del Rey Y ganando de suerte y con alguna ayuda Pues los del Barça no tenemos esta suerte No la tenemos Los del Barça para ganar la Champions tenemos que ser los mejores Madre mía, madre mía Lo que hay que decir Lo que hemos ganado es porque hemos ido por Europa Stanford Bridge y Stanford Bridge con Obrevó Siendo los mejores Stanford Bridge, ya nos acordamos Ya, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí Yo solamente el cuatro Stanford Bridge no había cuenta Los del Barça cuando hemos ganado la Champions Es porque hemos arrasado en Europa Y yo ahora al Barça no lo veo arrasando en Europa Enseña tu sexto Yo digo lo contrario Yo también sé a tu sextete Que creo que has puesto el Gareto Obrevó también, ¿no? ¿El qué? No, no, que has puesto el Gareto Obrevó en tu sextete Que te has tatuado Sabes lo que es sextete Porque por eso tienes el sextete Por Obrevó Que no todos tenemos Obrevó Tú hablas de otras cosas Sextete no puede hablar que no sabes lo que es El único sextete limpio es el del Bayern Múnich Son palabras mayores El Bayern sí lo ha ganado y bien Sextete es para grandes, es para mayores No, 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 no Tú hablas de Champions, ya hablas de Ligas Con Obrevó Sextete es para mayores Con Obrevó Mayores de 18, esto Sí, sí, con Obrevó Y diferentes, esto solo tenemos los grandes El Bayern y el Barça, los grandes Lo del Madrid tiene otras cosas Mira, tú sabes el proceso del Barça este año Ha perdido, ha perdido En el Camp Nou le metió 3 la Juve Ha perdido el Real Madrid que le metió 3 Ha perdido con el Sevilla 2-0 Perdió la final de la Supercopa Cada vez que tiene un partido de fiesta mayor El Barça ha pinchado Y ve si ha agachado la cabeza Había ganado las corridas pequeñas La del Alavés El que os ganó El Alavés os ganó 1-2 os ganó el Alavés Perdona, es que no me acuerdo 1-3 ganamos en el Camp Nou 1-2 os ganó el Alavés 1-3 ganamos en el Camp Nou Ah, pues tú celebra ahora si quieres Celebra esto, vete a Cibeles Oye, la Juve Si no habéis ganado nada Vete a Cibeles ya si quieres La Supercopa A final de año hablamos Bueno Prometo que si Messi se queda ¿Os acordáis de la foto De Messi enseñándonos la camiseta en el Bernabéu? Sí ¿La tenéis en mente? Sí Me la tatúo al lado del sextete A ver Me tatúo a Messi Si Messi se queda aquí En el plató del Chiringuito en directo Buena, eh ¿Puedes por favor Te pido un poco más ¿Dónde iría? Bueno, no sé Ya buscaremos con el tatuador El sitio Fíjate si está al lado Enséñanos por favor Para aquellos que no Que se incorporen al Chiringuito Primera vez En el sextete ¿Dónde iría Messi? Bueno, ya está Con el tatuador Miraremos aquí En la pierna Al lado del sextete Porque Messi ¿Arriba? ¿Más arriba? En el frente Bueno, miraremos O aquí Delante No sé Delante ¿Visteis que Tomás Roncero Escribió algún tweet Al respecto? Pues así de claro Así os lo dejo Lo dejo votando Así se las toma Este programa Así se las trae Así que chavales Sin más Sin más dilación Yo os dejo Espero que os haya gustado No olvides Y así darle un like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias a todos Por estar ahí Un saludo Adiós Prometo que Si Messi Se queda ¿Os acordáis de La foto De Messi Enseñándonos la camiseta En el Bernabéu? Sí ¿La tenéis en mente? Sí Me la tatúo Al lado del sextete Hostia Únete al canal Telemierda ¿Y qué es lo que hay? Únete al canal Sortos exclusivos Vídeos increíbles Únete al canal Solo para ti Detrás de las cámaras Yo nunca he visto Únete al canal 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 Únete al canal